Ejor Álbum Folclórico, Acapela, Susana Baca, Historias Cantadas, Gaiteros de Pueblo Santo, Toño García, El Último Cacique, Los Gaiteros de San Jacinto, Quinteto con Voz, Quinteto Leopoldo Federico, Aguije, Tierra Adentro. Y el Latin Grammy va para... Acapela, Susana Baca. Muchísimas gracias. Me acabo de ganar el Grammy. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Es mi tercer Grammy y estoy muy feliz, por supuesto. Creo que mi trabajo ha sido reconocido una vez más y se lo dedico a todos los jóvenes, sobre todo a los jóvenes y a toda la clase trabajadora que construye cada día este país, llamado Perú.